Muy bien, nosotros continuamos aquí en Tuquilla, Perú, a través de Cablevisión. Y el día de hoy tengo la presencia de nuestros amigos de la Asociación de Yaulinos Residentes en Lima, el Perú y el Mundo. Tengo a toda la Junta Directiva y quiero dar la bienvenida al presidente, el señor Tiberio Aylas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Mis saludos al público televidente. Les quiero invitar para mañana 9 de febrero al Festival del Carnaval Yaulino de la provincia de Jauja, donde participará las mejores bandas de nuestro pueblo de Jauja, el 5 de junio de junio de Jauja y la super sonora acolino. Se realizará en el campo deportivo. Centro Payasca. En la avenida Nicolás de Piénaga. Así es. Y bueno, muchísimas gracias realmente por estar el día de hoy acá con nosotros. Pero también tenemos las palabras de la secretaria, la señora Eleonora Aquino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mañana domingo estamos, que queremos romper el estadio con las dos bandas que nos van a retumbar toda la cancha, la Sinfonía Junín de Jauja, la sonora, la super sonora de Jauja y todas las bailarinas que tumbaremos todos los 30 montes que estamos trayendo del distrito de Yaul y Jauja. ¡Wow! ¡30 montes millonarios, señores! Así que no se pueden perder este gran mega evento de carnavales. Y estamos ya con la señora Esther Barja, que también nos va a hacer la invitación a todos ustedes. Muy buenas tardes, público televidente. Acá agradeciendo al programa Sentimiento Andino, Tuquía Perú. Acá estamos con Dianita y presente acá la asociación de Ayarlip. Venimos acá para invitarles al gran evento de la fiesta de carnavales, donde estarán presentes las bandas, la Sinfonía Junín de Jauja, la super sonora de Cuyina y los 30 montes millonarios. Millonarios y todos, todos quedan invitados este domingo 9 en el kilómetro 11, carretera central Centro Payasca. No falten. Ha sido un gusto de poder compartir y agradezco a este programa. Así es, muchísimas gracias señora Barja por la invitación. Y nosotros vamos a continuar. Aquí me dicen que se traen un carnaval jaugino hermosísimo que lo van a bailar ustedes. Exactamente. Así es, nosotros vamos a estar entonces ahí. No se olviden, estamos en el Centro Payasca. Les dejo entonces con este carnaval jaugino. ¡Qué lindo carnaval! Con los originales, Asociación Musical Internacional Super Sonora Acollina. Así bailan los hermanos, Sonia, Alicia, Sarina e Iván Ábalo Soto y su digna madrecita, Dora Soto. ¡Nos vamos a parco! ¡A cortar el monte! Y por el Centro Social Acolla, Luis Guamán y esposa, Teodosia Galarza y su querido nieto, Dieguito. Con elegancia, Adler Maurate y esposa, Clara Carvajal e hijos. ¡Qué lindo bailan! ¡Joseph Sanabria y esposa, Jackie Maurate! ¡No se queda atrás! ¡Lenny Laurente y esposa, Kathy Maurate! ¡En el cielo, la parejita, Gregorio Espinosa, Córdoba y esposa, Marcelina Guamán. ¡Siempre en los corazones de hijos y nietos por Cerro de Pasco! ¡Así con alegría, Rolando Sánchez e hijos, Dani, Iván y Fernando Sánchez! ¡Una vueltecita! ¡Ni voladera y esposa, Ida Manchari! ¡Esto es linda! Y qué bonito carnaval jaugino aquí en nuestro programa Sentimiento Andino Tuquilla Perú a través de Cablevisión y de esta manera nosotros hacemos honor a nuestro país con nuestras costumbres, nuestras tradiciones. donde queremos seguir saludando a toda la gente del centro de nuestro país. Y hablando de carnavales, señores, suélteme la pista, por favor. Suélteme ese carnavalito. ¡Ahí está! ¡Epa! Nos trasladamos rápidamente hacia el paraíso de la Navidad, también paraíso de los carnavales. Estoy hablando de Acobamba, Huancabelica, porque el día de hoy tengo la presencia de nuestros amigos de la Federación Interdistrital, de la provincia de Acobamba, Huancabelica. ¡Qué novedad me trae el día de hoy, señor Félix Arotoma! Muchas gracias, señorita. En primer lugar, quiero agradecer a este prestigioso programa de Cablevisión. Efectivamente, estoy acá presente para invitarles a toda la colonia acobambina, huancabelicana y al público general que reciben acá en la ciudad de Lima, a nuestro carnaval acobambino, que estamos realizando el día 23 de febrero en nuestro complejo recreacional de Acobamba, que está situado en la carretera central, kilómetros seis y medio. Así es, y de verdad, qué hermosa es su lugar, qué hermosísimo es Acobamba, Huancabelica. Estoy el día de hoy también con el señor Alejo Quispe, que es el vicepresidente del FIPA. Cuéntenos, por favor, qué más vamos a tener este 23 de febrero. Aparte de los carnavales, efectivamente, señorita, agradecer igual, reiterar el agradecimiento a la empresa y, por supuesto, pues, al programa Tuquilla Perú. El día 23, aparte de los bailes, aparte de los cortamontes, estamos con una mixtura, ¿no es cierto?, de la comida típica de Acobamba. Qué rico, Dios mío. Yo he pasado momentos maravillosos en Acobamba, huancabelica, así que de todas maneras estamos ahí. Me dicen que hay yunzas millonarias. Efectivamente, nosotros nos estilamos decir millonario. No, ahí no vas a ver las ramas, no vas a ver ni el tronco. Desde el tronco hasta la punta del árbol, no lo vas a ver el árbol, lo vas a ver todo adornado. Eso se llama monte millonario. Invitamos al público televidente de esta empresa tan importante, Cablevisión, este programa, a nuestro recinto, que se ubica, pues, acá en la carretera central, kilómetro seis y medio, a la altura de Electra, Tokio, a una cuadra y media, nada más de la carretera central, se ubica a nuestro local institucional. Así es, así que no se pueden olvidar este carnaval Acobambino, este domingo 23 de febrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quería agregar también, señorita, tenemos efectivamente grandes artistas, como Angélica Gómez, Natalie Salazar, Elvira Kuro. Tenemos también, que se llama Conjuntos, así como Sentimiento Cora. Tenemos Edu, Retama, y muchos artistas que se van a presentar ese día. Treinta comparsas, treinta comparsas con sus respectivos marcos musicales. Con sus respectivos marcos musicales, una competencia fenomenal. De todas maneras, vamos a estar ahí, en este gran carnaval Acobambino. No se olviden, este domingo 23 de febrero. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, aquí en Sentimiento Andino, Tuquilla, Perú, a través de Cablevisión. Y ya llegamos a la parte final del programa, pero antes también quiero agradecer, agradecer también a Sonidos Torres. Muchas gracias, chicos, son lo máximo. Y claro que sí, a todo el equipo de producción, a nuestro productor general, nuestro querido Atilio. Muchas gracias, y quien les estuvo acompañando la conducción es Diana Soria. Con nosotros será hasta una próxima edición. Nos dejamos con este musical. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete!